La leyenda del Pelusa Caligari se hace canon. La Kings League Santander vivió un momento sublime cuando Cristiano Donaldo, digo, wherever tu morro metió el gol del triunfo. Prepara, apunta. Gabriel Montiel se llevó todos los reflectores por recordar la serie que tantas risas nos regaló. Esto llevó a los más nostálgicos a preguntarse si algún día veremos al crew completo vestir el uniforme del peluche Caligari, cosa que según el Fedelobo y Cris Martel es muy posible. El cast original de Pelusa Caligari estará presente en algún partido de la Kings League es muy posible.